Hola, 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 muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de este show por la pantalla de 13 en su octava temporada. Hola, 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 muy buenas tardes chicos, ¿qué nos andan? Hoy me vine en composé con la escenografía, hoy es el día que me toca venir con los colores de este show. Qué lindo, parece un árbol de navidad. Gracias José, la verdad, y míralo lo que me acabas de decir. Yo que tengo las bolas, no le voy a decir nada. ¡Ah, por favor! ¡Por favor, está hermosa! Gracias, gracias. Mirá lo que es ese pelo. Lacio, pero no. Está lacio en base, pero ahora es raro, por favor. Cortame la música, cortame todo, cortame todo, cortame todo, cortame todo. ¿Estás bien? Todo, todo, cortame todo. ¿Estás bien vos? ¿Qué te pasa? Cortame la música, carajo, pero... No te caes, para un poco. Cortame la... Basta. Le encanta. Le encanta tener razón. Está que no sabe por dónde empezar, así está. Estoy mirando a una persona que del otro lado de la pantalla debe estar mirándonos. Está bien, José. Está exultante. Ay, José. ¿Cómo estás? No precisamente. ¿Bien? Bien, ¿no? ¿Somos mala leche? ¿Mentirosos somos? Ajá. ¿Somos Sor Etel? ¡Ah! ¡Sor Etel! No. Una monjita que había. Todo eso que dijeron, dijeron, perdón. Para los que no saben, porque no todos tienen redes sociales, no todos se enteran por las páginas de internet, quiero comunicarles, porque este es un programa de espectáculos, que oficialmente, y dicho por ella, Coqui Ramírez el domingo abandona a Leonas. ¡Mirá vos! Lo habíamos anticipado acá. Sorpresivamente, ¿para quién? Para nadie, yo ya lo había dicho, ahora vamos a ver los tapes, yo lo había dicho hace un montón. Sorpresivamente para la gente, sobre todo para los que dicen, no, que inventan todo. Yo no entiendo dónde está la mala leche, teniendo en cuenta que pasó, porque la mala leche es, según ellos, era haber augurado que no se iban a ir antes, que eso es mentira. Y pasó. Es más, Carmen Barbieri se enteró por una página de internet. No, protagonista de Leona. No es que, como dicen, que ya lo tenían arreglado, porque ahora saben a decir que lo tenían arreglado de agosto del 77. No, y raro que no lo hayan dicho en su momento, cuando nosotros empezamos con este rumrum, sin saber que ya supuestamente estaba arreglado, protagonistas también, Nazarena, de hecho, protagonista de Leonas, se ofendió mucho o puso un tuit así como diciendo, qué mala leche hay que tener para ensuciar a una mina. Que quede claro que nosotros acá de verdad nunca quisimos hacerle un mal ni a Leonas, ni a Coqui, ni a Nazarena, ni a Carmen, ni a nada, como que tampoco queremos hacerle el mal absolutamente a nadie. Yo repito, somos tan buena onda que hicimos lo que quiso Coqui. Coqui quiso que digamos al aire esto. Pasa que siempre va a quedar en duda esto, porque no hay un tape. No hay más duda. No, bueno, pero supuestamente, si se está bajando, no sé la excusa que habrá dado Coqui, pero siempre va a estar en duda esto de que si se lo dijo o no se lo dijo a Majo nuestra mobilera. Pero vamos a suponer que tenía el contrato para febrero, ellos dicen que ya lo tenían estipulado, que en enero se iba. O por lo menos escuché por un lado, realmente no estuve al tanto minuto a minuto de lo que pasó, por los tuits que me llegan y por algunas cosas que... Habló en lo de Ángel, estuvo en lo de Ángel. Claro, yo no lo vi, pero ella dice que ya lo tenía estipulado, no sé qué, de antes. Si en el momento nosotros decimos que para nosotros se va, ¿por qué no dice, no, está bien, José, tenés razón, nos vamos antes porque yo lo tenía estipulado porque en febrero tengo que ir a cantar con el Papa, que es lo que creo que dijo, que va a cantar con el Papa y tiene cojido. No sé si así o decir, no, mírame, naná, quiero que sepas que yo igual me voy a bajar en febrero y después no digas que es porque vos ya lo dijiste. Pero esto más que nada, esto lo estamos haciendo más que nada para el público, para ustedes, que nos siguen todas las tardes, que confían en nosotros, en la información que damos. Porque en un programa de espectáculo, intentemos divertir, la verdad que nosotros hacemos más diversión, entretenimiento, que información. Porque la verdad que hoy en día la información haces así, la que dices en un segundo. Hacés un click. Hoy en día haces un click, a ver, pues googleás lo que quieras googlear o seguís Twitter a la gente que te interesa y te enterás al segundo de lo que estamos hablando. Ya la primicia no vale más nada. Lo más lindo es divertirte con un programa informándote de pase, porque a lo mejor no tenés ganas de estar tomando un mate y te divertís. Aparte de informarnos de cosas que no dejan de ser cosas, digo, sonsa, ¿no? Es espectáculo, digo, tampoco no es algo tan recontraimportante. También entiendo que en su momento Coqui se pudo haber enojado porque salió a la luz esto de que ella no estaba conforme con el cuadro que tenía, que de hecho lo dijo en vivo en el móvil diciendo que le habían agregado una segunda canción porque le parecía muy poco la primera, el vestuario. Ella, digo, está todo su derecho de haberse enojado porque eso se le era luz. Ahora, lo raro es que obviamente nosotros, siendo programa, este es el show, ¿a quién le vamos a creer? A una compañera. Sí, a Majo. Majo, claramente. Majo viene y le comunica esto que, ojo, acá quiero hacer una salvedad y una aclaración. Majo lo comunica, ¿por qué? Porque se lo dijo Coqui. Porque Coqui le pide según lo que dijo Majo, ¿no? Siempre digo, yo no lo escucho y nosotros no lo escuchamos, pero nosotros creemos en la palabra de Majo que es nuestra compañera y que tampoco tiene por qué mentirnos. Pero chicos, no hay que demostrar más nada. Nosotros le dijimos que no se llevaban bien, que ella no estaba conforme porque iba a ir a Carlos Paz y por la enfermedad y por lo que le recomendó el médico a Nazarena, le recomendó que vaya a Mar del Plata para que, yendo a Carlos Paz, no reviva todo lo que le pasó con su marido. Entonces ella ya entró mal, dijo, uy, qué lástima, lo hago por Nazarena. Lo dijo también. Nosotros no mentimos. La prueba más fehaciente que estamos diciendo la verdad es que Coqui se baja el domingo. O sea, no es una cuestión, un invento. Bueno, me parece raro. ¿Por qué dicen que inventamos? ¿Cómo es que tenemos la bola de cristal o tiramos algo, tiramos tiro y le embocamos? Lo raro es que Nazarena, les digo Nazarena, no haya hecho mención en su Twitter porque vi, y después ya vamos a mostrar el tuit oficial de Nazarena, donde pone como un cierto collage de fotos de la reemplazante de Coqui. Que es Maggie. Gabi Bravi, que no haya puesto nada antes de eso, ¿no? Porque tampoco es que no es un tema que nunca se habló o que no tuvo repercusión en las redes sociales y en las páginas de internet, esto de que nosotros dijimos de que Coqui no llegaba a terminar la temporada. Me parece raro eso, que no hayan hecho como hincapié en eso, ¿no? De decir, mirá, ya esto estaba arreglado de antemano, Coqui se iba a bajar porque se tenía que ir a cantar con el tapa o porque se iba a ir a calabuchita con su familia, ¿no? Porque no estaba estipulado. Según Coqui era algo que estaba firmado por contrato y que tenía que ser confidencial. ¿Y por qué no lo dijo? Bueno, porque justamente tenía que ser confidencial, era algo de lo que no se podía hablar. ¿Pero por qué, Marianita, no se podía hablar de esto? Que ella había arreglado simplemente por el mes de enero, igual se está bajando antes de que termine el mes, pero bueno, que había arreglado solo por el mes de enero y que en febrero ya estaba Magui Bravi y que esto estaba estipulado desde el mes de diciembre. A ver, tanto Magui como Coqui mantienen la misma versión. Es probable que también le hayan dicho a Magui, tenés que decir esto. Si realmente existía la versión de que el contrato tenía una cláusula que decía que ese dato era confidencial cuando trasciende, y si era confidencial todavía no comprendo por qué ha trascendido, cuando trasciende tendrían que haber salido a dar la cara y en decir que somos mentirosos, decir, bueno chicos, pasaba esto. No, lo dicen ahora, pero... Igual no tiene nada de malo, claramente no tiene nada de malo en serio, que una persona no termine la temporada porque no estaba a gusto, porque ya estaba cerrado, lo que sea. Ahora, lo que a nosotros un poco siento que nos molesta y nos toca, esto de desmentirnos, de agredir a compañeras, o no sé a quién fue el Sor Etel. Sí, por eso, decir para insultos. Según que esa palabra fue dirigida a Majo. Bueno, es a Majo, este es el show, es a nosotros. Sí, totalmente. Por eso, creo que nos merecemos, por lo menos unas disculpas por parte de Nazarena, por parte de Coqui, al insultarnos, porque fueron insultos, fueron malas palabras, que nosotros nunca dijimos malas palabras, informamos, informamos que a lo mejor eso puede doler, pero la verdad que nosotros no hicimos nada. Informamos y estamos convencidos de lo que dijimos, tan convencidos estamos de lo que dijimos, que teníamos razón. Y esto lo habíamos anticipado, ¿hace cuánto? ¿15 días? Perdón, hoy estamos a 22, hoy este 22, hoy estamos a 22. ¿Y el 7 de enero ya lo habíamos anticipado? Hace 20 días, más o menos. Señores, somos unos gentes. No, como salimos, te pido, por favor. Dedicate la evidencia, José. No, es que ese es el problema. Igual, José, Pauli, esto no quita también otra cosa. Más allá de que todos nosotros, todos, sabíamos lo mismo y teníamos la misma información y lo dijimos, como vos bien decís, esto no quita el hecho de que yo, en lo personal, le creo a Majo y sí creo que Coqui le confesó fuera de cámara todo lo que Majo contó. No, está claro. Que estaba disgusto en la obra, que no le gustaba su papel, que no la cuidaban. Pero además, no hacía falta que se lo dijera en privado, ella ya lo había dicho en cámara. No, y aparte otra cosa, hay un historial también en las personas que uno puede revisar que tiene que ver con que es un mouse operante de Coqui este de decir cosas y después de decirse, ¿no? No es la primera vez que lo hace. Si vos recorres la carrera de ella y mirás para atrás, te das cuenta que no es la primera vez que le pasa con alguien, de que dice algo y después se hace... Sí, y aparte, chicos, con todo cariño les digo, más que nada al público, ¿eh? No a la gente, al público que nos sigue y que estamos acá gracias a ellos. Sabemos porque nos conocemos todos. Nos conocemos todos. Y cuidamos demasiado a algunas personas. Sabemos conversaciones, conocemos a los managers y representantes de todos, sabemos absolutamente todo. Hablamos con todo porque hacemos un programa de esto. Hay cosas que no contamos también porque como esto que Coqui le dijo a Majo, supuestamente atrás de cámara, en un móvil, nos enteramos millones de cosas. Millones de cosas que no contamos. Pero ¿sabés qué, chicos? Más allá de lo que habló Majo con Coqui, hay que prestarle atención a lo que habló en nuestro móvil. O sea, que Coqui dijo en nuestro móvil... Pero la deducción, perdóname, yo por lo menos... Está directamente relacionado a lo que pasaba con ella en la obra. Perdón, la deducción que yo saqué humildemente, que yo no los quise involucrar a ustedes y lo repetí 60 veces, que era humilde entender que Coqui no terminaba la temporada, lo dije por lo que dijo en el móvil y por lo que le dijo a Majo. En todo momento dijo que estaba disconforme. Entonces yo, a Toccao digo, si estás disconforme con un lugar, no terminás la temporada. Pero para que vean que no les mentimos una vez más, ya varios dicen, mienten, mienten y le tengo que poner el tape. Ya hay varios, no hace falta nombrar a ninguno, ustedes se deben acordar. Cada uno que dice, este es el show, miente, le ponemos el tape, silencio. Este es el show, miente, le ponemos el tape, silencio. Este es el show, miente, nuevamente le ponen el tape y silencio. La persona que no quiere saber nada con sus compañeras de trabajo, no le está gustando lo que está haciendo en el espectáculo, porque hace una canción sola que dura tres minutos, aparecía prácticamente desnuda y ella se fue vistiendo en ropa interior. Lo dijo ayer. Y la persona que para mí, por todo lo que dijo, no va a llegar a fin de temporada, es la señorita Coqui Ramírez. Coqui, Nazarena Vélez, se han enojado por lo que hemos dicho ayer de Coqui, que para mí no termina la temporada. Para mí, lo dije, no involucré al programa a nadie, para mí, pero lo que sí dijo Coqui, y por más que ella lo niegue, y era obvio que lo iba a negar, fue algo que le dijo a Majo. Nuestra movilera, digamos. Nuestra movilera. Ahí estamos, en ese diálogo que estábamos manteniendo al aire, fuera de aire, en el corte, le contó todo lo que nosotros contamos ayer. A lo mejor lo que se puede enojar Coqui es por haberlo dicho al aire. Lo que pasa es que habíamos hablado con Majo y no le dijo en ningún momento no lo digas esto que te acabo de decir, sino todo lo contrario. Le decía, decilo vos, decilo vos. Y Majo le decía, no, pará, ¿qué voy a decir al aire? Que vos no querés trabajar al lado tuyo, no, no, yo no lo voy a decir. Y en cuanto a lo del número mío que me dice Majo, hubo modificaciones, pero no por disconformidad mía, porque como que le faltaba, no, y le faltaba un poquito más de canción, estaba como corto. Es obvio que Nazarena va a creerle a Coqui Ramírez. Nazarena también tuiteó diciendo que éramos mala lección. Tiene que bancar a Coqui. Así como nosotros, obviamente, Nazarena tiene que bancar a su compañera, que es Coqui, nosotros bancamos a la nuestra, que es Majo. Sabemos que el malestar que ella tiene, pero eso no es hablar mal de Coqui, es todo lo contrario. Es hablar bien de un artista, que lo hemos destacado acá, que es una gran cantante y que no quiere ir para el lado de la actuación y que en el espectáculo de las leonas, ella se siente mal porque no se luce como cantante. Sí, estoy ligera de ropa, de una bombachita. Es un lo más raro, pero lo hago por nada. Yo le agregué un culón sin permiso de nada. Le faltaba un poquito más de canción, estaba como corto. Justamente, dijimos lo que dijimos de Coqui porque Coqui pidió que lo digamos. O sea, ahí están los códigos que no entiendo. Porque si Coqui nos hubiese dicho, por favor, no cuenten nada al aire de lo que acabo de contar, señores, no se cuenta. Para mí no termina la temporada. Para mí no termina la temporada. Vamos a seguir así, así sin fisura, ya de lleno nos metemos en todo lo que pasó con Pedro Alfonso, con Paula Chávez y con Viviana Canosa. Interesante, me encanta. No quiero dejar de decir que tenemos la palabra de Pedro Alfonso. Sí, sí. Y es probable que en un rato tengamos también la palabra de Paula Chávez. De Paulita. Estoy escribiéndome con ella, en un rato les voy a contar qué es lo que me está contando Paula. La realidad es que esta guerra, entiendo yo por llamarla guerra, porque la verdad es que se desató a partir de un informe de Zapping, de una Viviana Canosa que se muestra desentendida frente a cámara, diciendo, todavía no entiendo bien este fenómeno, todavía poniendo en duda incluso, bueno, la historia de amor, ¿no? Es el día de hoy que Paula me lo contaba la vez pasada, claro, que la gente incluso a veces la para por la calle y le dice cosas como, ¿es verdad? O sea, Paula está con su hija en brazos, es como, viste, es entendible, digamos, que por un lado la historia haya ocurrido en los sets de televisión. Como me pasó a mí en su momento. ¿Con quién? Con la historia de amor. ¿No creías nada? Que yo no, no, no. ¿Con esta historia pensé que era una tuya personal? No, 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 no. No, 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 no. No revelarla. Yo dije, ¿cuál historia que no? ¿Se pasó a Andrea con la cosa algo así? Digo, ¿cuál de toda la cintura de esta abogada? No, no, yo al principio, esta romance, yo pensé que era, sí, dudé, lo dije. Que nos hemos enfrentado a María Vélez. Es que era lo que parecía. Era lo que parecía, por un momento si daba lindo y parecía porque también estaba Mariano y Udicó que lo, 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 lo. Y la ole. Amalia Renata era otra de las que dudaba Ahora digo, me parece que ya pasó muchos años Pasaron muchos años que probablemente empezó como un juego televisivo Y terminó en una hermosa historia de amor Como pasa en las mejores novelas Por ejemplo, en las ficciones, tal cual Este sí, qué culebrón La que tiró la primer piedra entonces fue Viviana Canosa Y la verdad es que Paula Chávez hasta ahora no ha tenido muchas ganas de contestar Más que lo que dijo en Ciudad.com Donde es verdad que Viviana iba a formar parte de este servicio como movilera Que eso finalmente no se definió y lo hizo Magalde Bien, bueno, vamos a ver un repaso de lo que se dijo ayer sobre este tema, la guerra Paula Chávez, Viviana Canosa En el caso de Paula, si no habla de Peter, se terminó el programa Pero lo que digo es, él también... Me gusta No, es la verdad Algún día me van a hacer un informe sobre Paula y Peter Porque no entiendo el fenómeno todavía Pero más allá de eso, digo, lo dieron espacio Me sorprende lo que dijo Viviana porque tengo re buena onda con ella De hecho ella iba a ser movilera nuestra Movilera de este es el show antes que Nico Magalde Me sorprende lo que dijo Viviana Dice Paula Chávez porque tengo re buena onda con ella De hecho iba a ser movilera nuestra, esto era lo que leía antes Y después dice, durante toda nuestra relación nadie entendió nada Pero fuimos en contra de todos y no nos importó el que dirán No creo que Viviana dude de nuestra relación Sino de lo que generamos en otras personas que es algo que ni yo puedo explicar Son cosas que pasan Igual si no entiende algo que me llame y se lo explico Me encanta Dice Paulita Capaz ella tiene algo personal con nosotros o con Ideas del Sur Que se quiso quedar Que le dieran trabajo y no le dieron bola en Ideas del Sur Viviana siempre nos ha pegado palo desde el principio Pero bueno, Paula también puede salir a defenderse Digo, no es que hay que recibir las críticas y quedarse callado Y Paula tiene carácter y me parece bien que conteste algo Siempre que se hable con respeto Para entender que es el fenómeno de Pedro y Paula El fenómeno es Marcelo Nada, le tiene que preguntar a él que vi en nosotros Y lo que ve la gente Pero todavía nosotros ni siquiera podemos tener una respuesta a eso Viviana es una de las personas que siempre del principio decía Que esto estaba armado y que se yo Y nosotros siempre lo tomamos con mucha tranquilidad Y nunca nos enojamos Y ahora me parece que tampoco Bueno, esta fue la primera respuesta de Pedro Alfonso Esto fue en Fama, ayer a la tarde Suave Nosotros tenemos una nota exclusiva con Pedro Alfonso Que le contesta porque luego a la noche siguió este tema En Zapin, en el programa de Viviana Canosa Viviana te aprovechó y habló y habló Para que hablemos hoy, hablemos mañana y la semana que viene Me encanta vivir lo mal que es Zapin y Fiana aprovechan toda esta historia para armar informes Que también el programa los necesita Tengo una sensación personal y es que Viviana Está buscando pista para ir al bailando Viviana quiere bailar Viviana Canosa lo querés bailar Lo contaba ayer o antes de ayer Lucas Lucas Bertero Lucas Bertero Amigo Por lo menos lo eran Tenían muy buena relación ¿Ah, tienen amigos? Sí, muy buena relación Viviana había empezado Porque Viviana tiene amigos No, Viviana había empezado a tomar clases de danza Clases de danza allá Como con, no sé Porque le quedaba cerca del estudio del canal Aparentemente con intenciones de llegar al bailando ¿Cómo Barbie? Porque le quedaba la... Ah, la abuela de Flav Tenés razón Le quedaba muy cerquita En un rato... Igualmente a Viviana le digo El fenómeno no se... No hay que explicar Los fenómenos pasan Son así Sí, claro No hay tanta explicación El fenómeno está ahí listo Ah, bueno, pero es que si se lo querés explicar También tiene que ver mucho Con lo que dijo Pedro Bueno, Marcelo es el fenómeno Que armó todo Pero también hay que rescatar el ojo El buen ojo del productor de Mariano Ayudica en ese momento Sí Que ahora están peleados Que ahora están peleados Pero no importa En ese momento Él vio algo Para mí y para mucha gente Desde el lado ingenuo Puede haber pasado Que Pedro estaba loco con Paula Y este le vio algo a Pedro Algo más Claro Mira como la dama y el vagabundo Fuera de la tele Dijo esto lo aprovecho Y dale, dale, dale Y dale, dale Pero eso fue un hallazgo Sí, totalmente Los fenómenos no se explican En un rato Mira, por ejemplo Los fenómenos no se explican Mirame, yo estudié Mucha matemática Estudié arte Estudié canto Y soy un fenómeno visual Mira, ahora Aquí hay un pequeño paréntesis Les quiero decir que Vos estás fantástica En Lady Domina Me cuesta decirlo Domina En el Teatro Porteño Vayan a verla Porque es genial Y no te lo digo Porque seamos amigas Ni que seamos compañeras Realmente es muy buena Muy divertida Yo tengo una formación Muy de los grandes profesores De ese país Como por ejemplo Brisky Chávez Gandolf Todo lo que se te ocurra Todo Bien El fan canta Nadie cree Véame Bueno, invitame y voy a verte Este sábado Estás invitada Pero no me invitó Estoy ofendida Bueno, nosotros fuimos de onda igual No, pero a mí no me invitó Pero a mí si no me invitan No voy a donde me invitan Pero no nos invité ¿Puedes pagar la tránsula? Mariana Mariana, no te hagas En un rato En un rato A ver, vamos a Te decía recién tabuada La palabra de Pedro Alfonso Sí Después del informe que dio Zapin ayer Y en un rato La palabra de Paula Chávez Ay, Paula era exclusiva En este mes No, Paula Contestándole a Viviana Canosa Las dos palabras La de Peter Y también la de Paula Chávez Yo pensé Pensé que estábamos Estuvimos chateando Un rato a la mañana con Paula Obviamente, bueno Yo con Luca haciendo mis cosas Ella con Oli Obvio Que no para un minuto Y dije Bueno La veía como dudosa Creí que Paula no iba a contestar Estaba haciendo mil cosas De hecho en un momento me pone Estoy a mil con Oli No puedo contestar Pero bueno Finalmente Hay una respuesta ¿Qué pasa que la agarraste en un momento Que no está haciendo nada? Bien Y agarrate Agarrate Yo me agarro de si yo Agarrate de donde pueda Está bien Y Viviana de donde se agarra De no sé De donde pueda también Que se agarre esta noche De la barra Ya que está practicando Vamos a ver el informe De Zapin Sí Vamos a hacer Durísimo Durísimo Ahí está Había una vez Una bella adolescente Que ganó un reality show Paula Chávez Super M 20-03 Sin embargo Todavía no sabía Que su camino Se iba a cruzar Con el de una bestia ¿Trabajas siempre con él? ¿Cómo decías? Una rutina que la haga Es una rutina diaria Le quité la novia Llamaron ¿Cómo? ¿Cómo? Se por acá y me dijo Ah, perfecto Y un día El rey Marce Tuvo un capricho Y decidió unir A la bella insípida Y a la bestia Con el peinado Más noventoso Que existe Y ahora en búsqueda El novio Tenemos que buscar El novio ¿Se encontró? ¿Cómo imposible eso? ¿Pero no estás saliendo Con él? ¿No te gusta nada De un productor? Pedro es nuestro productor Es facha Yo pienso que lo tuyo Pasa por la actitud Sin embargo Todo fue posible Gracias al bufón del rey El que no era José María ¿Estás bien, Pedro? ¿Usted se acuerda? Me vuelvo Me encanta Tío, ¿qué es Pedro? Esto me encanta Esto es Te queda la piel Como la de un bebé Es amor, viejo Todos bailando lentos Todos bailando lentos Todos, todos, todos La bestia entonces Empezó su ritual De apareamiento Para cazar a la bella Y bueno También cazar Un par de presencias En bolichas del conurbano Te amo Desde el primer momento Que te di El grito de una ciudad En esta historia Gana el amor Y después de aturdirnos Con Montaner La bestia besó A la bella Cubierta de crema Acabo de ver el beso Estaba caliente Como una pava Pero todo el pueblo Se reveló Ante esta unión Al grito de Mentira Embuste Y más sinónimos De mentira Que estoy leyendo Ahora en internet Hay amor No hay amor Siguen surgiendo hipótesis En contra de este romance Digamos No Dicen que Peter Estaría con una bailarina No hay amor No hay amor La bestia de repente Se convirtió en príncipe Y el personaje explotó Y lamentablemente No fue en mil pedazos ¿Podría ser uno De los integrantes El año que viene Del bailando 2010 2011 Me encantaría Pedro Pedro Habla La pareja entonces Decidió que era momento De dar un gran paso Facturar a lo bobo Y después de mucho tiempo La bella y la bestia Fueron convocados Para bailar juntos Hasta que la bella se aburrió Laburó más de tres horas seguidas Y se fatigó Hoy por hoy No puedo hacer todo lo que estoy haciendo No me da más la cabeza Estuve medicada Porque para salir de los ataques de pánico Uno necesita medicación Un excelente informe Muy bien Bueno, un repaso De lo que hacía ayer Zapping De la historia de amor Que también tuvieron En un momento De la pareja De la relación Una pequeña crisis Bueno, luego vino el casamiento Y demás Lo que me llama la atención ¿No? Es el tema de cuando ella Realmente plantea El problema que tiene de salud Sí, el año pasado A principio de año Cuando ella empieza Paula arranca Bailando Con Pedro Y bueno Finalmente Atraviesa lo que ya sabemos Que fueron sus ataques de pánico Que ya los había tenido Con anterioridad En realidad Y bueno En esa oportunidad Volvieron a surgir Como ciertas sensaciones Yo las viví en carne propia No en carne propia Digo No, las viviste Testigo directo Porque yo trabajaba con ella Apenas empezó Este es el show O sea Comencé el ciclo Y ahí vi como Como Paula Digamos Padeció Esas situaciones Desconozco lo que es un ataque de pánico Porque nunca lo tuve Pero bueno La vi Realmente muy compleja Muy complicada Porque aparte es Digamos No es que vos tomás una medicación Tal vez Y que puedas Y puedas sentirte mejor Es todo un proceso Que tiene que ver con Del orden De lo psicológico Y lo emocional Y físico Claro Entonces es muy difícil Me extraña ¿No? Esto de Y ya la otra vez También había un informe De Zapping Y Viviana Canosa Este Como avalando De alguna manera Bueno Su programa ¿No? De hecho Obviamente la conductora Con el tema de la salud También de Laura Fidalgo Que se le acaba el currito Ahora con el tema De los ataques de pánico Me parece Me parece una cara Pero cuando es un tema De salud Y Pensemos que no El humor ya No No A no ser que lo ponga El propio protagonista Pero aparte es una cara dura Porque Viviana Canosa Padeció carne propia A los ataques de pánico Bueno recordamos Que ella lo ha confesado Dicho por ella Entonces reírte De algo que vos misma Padeciste Me parece que Digamos En principio habla muy mal De Viviana Ella ha faltado a este programa En varias oportunidades Cuando la hemos invitado Nos ha digamos Avisado prácticamente Último momento Y creo que en una oportunidad Ni nos avisó No Mientras la esperábamos Y producto de lo mismo Y no una vez Varias veces Producto de lo mismo De que la agarra como una especie De panic attack Y no podía hacerse presente En un estudio De televisión Obviamente le creemos Lo que le pasó Por lo tanto Me suena raro Y me suena bastante Caradura de su parte Que no Digamos Que en esta oportunidad Se ría De lo que padece otro Claro Y bueno Como decía Nati O sea Con la enfermedad No se jode Me parece que ella No, no Todo lo demás Podés descreer Podés decir Que al principio No creías en la pareja Bueno ahora De hecho Es una familia No una pareja Claro Es una familia Tal cual Puede ser que haya comenzado Como un juego Puede ser Ella también Dijo Viviana Que ella vio El día que Paula lloraba Porque no quería besar A Pedro En un programa Sí, ahora Sí, tal cual En la cocina Bueno, puede haber pasado Porque a lo mejor Paula todavía no estaba enganchada No tenía ganas Estaba enganchada Y no quería besarlo en cámara Viviana le tendría que haber Mandado el libro a Paula Basta de miedo Ay, ya está Tenés razón, Barbie Basta de miedo Ese era el punto Y listo Y nunca le mandó ¿Lo habrá recibido a Paula? Por eso Paula tuvo que estar No, no Pregúntale 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 si lo leyó El Basta de miedo Pregúntale Otros libros para leer Más interesante No, yo lo tengo A mí me ha hecho muy bien Basta de miedo ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Ahí te dejó así? Me dejó de ir Basta de miedo Basta de miedo Basta Basta de miedo Bueno, y siguieron en el piso de Zapping Hablando del tema Obviamente una suerte de debate Sobre Paula Chávez y Pedro Alfonso Detesto que me saquen de contexto Simplemente dije que es una pareja Que funciona como dupla Aunque no trabajen juntos Ya tienen una hija Obviamente que ni de amor de ellos creo Pero yo recuerdo cuando fui a presentar mi primer libro Basta de miedo A la cocina del Joe La veo llorando a Paula en un pasillo Me acuerdo que era una tarde de lluvia Ya en Constitución Y le pregunto al chato parada ¿Por qué llora esta mina? Porque estaba llorando así Pero, por Dios Lo he contado varias veces Como la chiqui, el público se renueva Y me dice que no lo quiere besar a Peter No ¿Qué sería de la vida de ellos dos Si no existiera bailando por un sueño? Por ejemplo Si Marcelo Tinelli Dice me tomo un sabático Me relajo ¿Qué pasa con ellos? Ahora, digo Marcelo dice Bueno, este año no vuelvo Me voy a vivir a París Un año a Nueva York Con Guillermina Valdez Bueno, ocurrió Perdón Recordemos que ocurrió, disculpame Y él hizo reality Bueno, no En internet Esta, ¿no? Las declaraciones de Viviana Canosa Cuando cuenta esto que vos decías Cuando la vio llora Cuando la vio llora Cuando la vio llora Basta de miedo Y se terminaba Y lo besaba tranquilamente a Pedro Paola tenía miedo Claro Paola Chávez Tenés que leer el libro Basta de miedo Hay un detalle espectacular A ver Parece que Viviana lo pasó de largo Que la mismísima producción de su programa Puso en el informe En la voz de María Caleja Que es una excelente profesional divina Que hablaba, viste, que un tipo de Ay, aquí estaba la bella No sé qué Y dijo La que tiene el peinado más noventoso Refiriéndose a Paula Que es el mismo peinado que tiene Viviana Ahora mismo Claro ¿Cuál es el peinado? ¿Qué? El peinado Ay, pero vos Pero sos Tengo un ojo Tenés un ojo Querida Pero el peinado noventoso ¿Cuál es el peinado? El que tiene Viviana Claro ¿El que tiene ahora? Sí, le dije Es como para darle un palo más Dijeron La modelo que tiene el mismísimo peinado ¿Vos estás insinuando? ¿Que no la quiere su producción, Viviana? Ay, parece que dijiste eso No, está insinuando que ella no se dio cuenta todavía Que no la quiere la producción No, ella no me dio el informe Solamente con el informe basta Basta de miedos Tenemos la palabra de Paula Chávez Tenemos la palabra de Paula Tenemos la palabra de Pedro también Exacto Que nos dio una nota en Córdoba Después del informe De anoche De Zapping Exacto Exactamente Bueno, si quieren ya podemos escucharlo A Pedro Alfonso Por Dios te lo pido Que le responde Ya no estaba tan suave me parece Claro No, no, no estaba Como a la tarde que estaba más light Aquí estaba light Piletita, soli, sol Bueno, en fin Hay un conductor que está Está tomando sol ahora en este momento No me digas, no la digas Ni, 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 hablemos Ni, ni En un rato mostramos la foto Bueno, se está viendo Ángel Ni lo digas En un rato En un rato le mostramos la foto De Ángel Lebrit ¿En qué lugar nos está viendo? Te odiamos un poquito, Ángel Bueno Vamos a escuchar la palabra de Pedro Alfonso Aquí para BDB Si no habla de Peter Termine el programa Dijo Canosa A ver la foto Porque el mío no abre fotos A tu señora No abre nada Directamente Como en un ataque ¿Qué puso Ángel? Una foto, la foto de una pileta No, no, no No hablé de eso, no No hablé toda la vida De todas las críticas que recibimos Ahora Después de cuatro años Estando casado de novio De Con una beba Es ridículo Después pidió como un informe Para que le expliquen el fenómeno Tuyo y de tu señora Está bien Me parece muy bien Es la dueña del programa Así que puede pedir lo que quiera Está muy bien Claro Dice que como que no lo entiende Dice que ¿Qué pasó? Bueno Yo no entiendo muchas cosas Pero No No sé No No entiendo por dónde viene Pero Lo digo siempre Digo Uno cuando recibe una crítica No es que se tiene que poner mal Y nada No No puede gustarle a todo el mundo O que todos le tengan un cariño Digo Están todos sus derechos En no entender O en criticar Digo Mientras sea con respeto Está todo bien Yo acá Con Casa Fantasma Me va muy bien A Paula Con este es el show Le va bárbaro Recién empiezan en el año Y están haciendo grandes números Ahí está Lo dijo todo Yo creo que Allí la palabra de Peter No está enojado Lo que pasa es que Pedro No está enojado No, Pedro es muy sutil Y claramente dijo La verdad que yo estoy haciendo Una obra de teatro Que me va muy bien Paula Chávez está haciendo Este show Que le va muy bien Es verdad Claro Sí Entonces Bueno, está clarísimo No lo que quiere decir Peter Sí Es verdad que quizá Paula Es una conductora en ascenso Que lo está haciendo muy bien El trabajo Y bueno Y no todo Y no Otras no pueden decir lo mismo Guau ¿Qué es eso? Digo a ver ¿Qué quiere decir Mariana Abrey? ¿Qué querés decir? Esto lo dije el otro día Y lo repito Digo a ver Ni hablar que Viviana Ganosa Es una Gran mujer de este medio Es muy difícil ser mujer E instalarse como se instaló Viviana Y lo bien que le ha ido mucho tiempo Pero convengamos que hoy por hoy No es una conductora O sea Más bien está en pique No es una conductora Que tuvo que tratar De encontrar el lugar Para reinsertarse en el medio Encontró Zapping La empezó remando Bueno Y la sigue remando Está bien Pero Paula Es una conductora en ascenso Igual es un formato Digamos probado No digo porque yo esté en este es el yo Podría Paula estar en cualquier otro programa Y creo que sigue siendo una mujer Que está en ascenso Por ahí tampoco podés decir Que esa es una conductora Que está en pique Por ahí no le está haciendo bien En el programa que está haciendo ahora Digo Viviana es una buena conductora Pero vos podés ser muy buena conductora Y podés no estar en tu mejor momento profesional Eso es lo que digo Por eso lo destaco primero Es una muy buena profesional Pero no está en su mejor momento No está pasando un buen momento en este programa Como todos los dos medios Hay gente que está en ascenso Y otra gente que está en caída Es así Sí No le está yendo bien ahora Está bien Por eso en este momento Yo hablo de la aquí ahora La aquí ahora Está para abajo No está para arriba Sos muy pauliter Sos muy pauliter Quiero decir que los fui siempre Más allá de este es el yo Sí, es verdad Hemos divertido varias veces Es verdad En esta te banco En otras no ¿Cómo te...? En esta te banco En esta te banco En una otra Bueno Bueno, tiene Mariana Bray La palabra de Paula Chávez Que bueno Ustedes estaban hablando Desde la mañana temprano Obviamente Paulita Están viendo el programa Le mandamos un beso a Paulita Y a Oli A Oli Y también a Peter A Viviana También a Mariel Bueno Hay unas cosas que no las puedo decir Que es otra cosa Ay no Pero pará Pobre yo Permiso señor director Permiso señor director No, no, no Hay un chat que es un chat Ay dale Dos chats privados Bueno Voy a explicar Voy a empezar por acá Voy a empezar por acá Dice Ay, ay, ay Bueno No En principio Bueno Me dijo que le da un poco de fiaca Que no quería contestar Le insistí Estaba con Oli Estoy a mil Tuve una mañana complicada Y ya por último Paula Me dice Me escribe No me importa Lo que opine La realidad No me criticó Virginia Lago Buah Bueno, bueno Este se viene Picante Me gusta Y escuchen esto porque Repito No me importa lo que opine La verdad No me criticó Virginia Lago Me criticó Textuales palabras de Paula Chávez Me voy a tomar un trago Sí porque si no vas presa Me criticó Me había criticado La mina Más Odiada del ambiente Son puntos de vista Ojalá Viviana Canosa Sea feliz Basta de miedos Basta de miedos Basta de miedos Basta Terminemos Basta de miedos ¿Puedo repetir? Vamos a repetir Vamos a repetir Yo Yo quiero Yo quiero que vos Vení Permiso señor director Quiero que Andrea Se testigo de esto No ven nada No me importa Lo que opine No es que me criticó Virginia Lago Me criticó La mina Más odiada Del ambiente Bueno yo no Ojalá Sea feliz Y una carita Yo no es por defender La Viviana Y una carita de emoticón Que esa te las hace muy bien José María Yo no la sé así Yo no es por defender La Viviana Pero si la criticara Virginia Lago Sería por actuación Claro Y ahí No Pero es conductora No Cuidado que ahí La crítica de Viviana Canosa Es una profesional De estos medios Que sabe De periodismo Es una par Podemos decir ahora Porque es conductora Claro Y si ganó Martín Fierro Claro Sí chicas Igual le está diciendo La mujer más odiada Mujer más odiada Mujer más odiada Del medio Dice Paula Chávez Sobre Viviana Canosa Y basta de miedo Y basta de miedo Ahora si te quedaste sin dinero Mujer más odiada Hola, 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 hola Muy buenas tardes Adoración Angelada Bienvenidos a una nueva edición De este show Por la pantalla del 13 En su octava temporada Buenas tardes Chicos, ¿cómo andan? Ha llegado el día viernes Estamos todos muy angelados de blanco Se viene el fin de esa Qué canchero, José Qué lindo Siempre en compo seco La escenografía Un logo azul Fue un suceso ayer La agarrada de la mosca No, tremendo La agarrada de la mosca Y que no la hayan matado Sino que la mosca Ha salido volando Se fue volando Señoras señores Tenemos un programa Realmente maravilloso Por varios motivos Vamos al grano Primero, hoy dame pelota Hoy te pido por favor Dejame dirigirte Está inomable Está inomable Vení, te explico por qué Hace días que estamos prometiendo A mi público Mi público Porque tuyo no es nada Por poste público De una lucha No, por favor Le estamos prometiendo Hace días Days El lot of days Days El or Que le vamos a mostrar El nuevo rhythm El nuevo rhythm Bailando 2015 Pero eso es que Vos tirás y nosotros No sabemos qué hacer Ese es el tema No, no, no Pero eso lo tenemos por rutina Está en la rutina Viste esto, ¿no? Claro, el aerón Tremendo El aerón Ayer, Ali Freshday Como Loli y vos Hoy le vamos a mostrar El nuevo ritmo Porque el nuevo ritmo El Bailando 2015 Va a ser furor Sale carísimo Carísimo Hay que venderle un riñón A un productor Y vos sos el postulado No, eso es todo O sea, el riñón Juntos no Porque no es el que tenemos El hígado En estos casos Están llamando el incucai Hay que venderle un riñón A Alejo Frataslafra Alguno porque es carísimo A tu preferido No, mi preferido no Bueno, porque el nuevo ritmo El Bailando 2015 El hígado de Gaby Le trato de describir la cara Porque él está de nunca Se pelean Y él Lo bardea Él mirándome a mí No se pelea Me pelea Es que vos sos como un chico rebelde Del colegio O sea, María Vos vendés las cosas que querés vender Y después nosotros no tenemos el material Pero hoy lo vamos a mostrar ¿Está el material? ¿Cómo que no? Él va al cahuetear Le cuenta que cosas tenés del sur Vienen las al cahuetear Y pretende que nosotros mostremos todo Pero yo no puedo sorprender al productor El productor lo sabe Escuchame Tenemos el link ¿El qué? ¿El link? ¿El qué? Es realmente maravilloso Imagínense Después lo van a ver Haciendo esto Todo el estudio de Showmatch Incluso la pantalla de atrás Sí Que vos podés jugar Hacer formas Mientras vas bailando Me canta Espectacular Me ha recargado este año Es realmente espectacular Lo vamos a ver en un minuto Uno de los tantos ritmos Porque a lo largo A medida que vaya pasando el verano Vamos a ir mostrando absolutamente todo Y confirmando más personas ¿Cuándo arrancamos con los musicales? ¿Cuándo? Ya Ahora, hoy Hoy hacemos uno Porque hay muchos postulantes Que se están autopostulando también Me parece que hay mucha gente Que quiere estar bailando Y nosotros los vamos a probar Acá Acá en este programa El de Ferdente Sigue habiendo polémica Con el tema de Coqui Ramírez Sí Fuimos a buscarla Ah, qué bien Ah, nos atendió ¿Fue Majo? Hablé con Majo ¿Fue Majo? Está muy bien A poco pretendemos que no Pero bueno Fuimos a buscar a Coqui Ramírez ¿Y qué dijo? Nada Nada interesante Fue Majo Fue Majo Fue Majo Fue Majo Ah, esto es genial ¿Qué pasó? Vean la nota Fuimos a buscar también a Carmen Barbieri Buenísimo A Leona A Nazana Vélez ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? A Maggie Bravia A Maggie Bravia Claro, la va a reemplazar ¿Y qué dijo? Todo este material Vean Fuimos a la puerta del Teatro Güemes El último fin de semana Coqui Ramírez Y después va a tomar mate Con su amiga ¿Qué temperatura está haciendo Señor productor? Hay un montón ¿Cuánto está haciendo acá? Cuando no tenemos el aire Nosotros acá ¿Cómo está la calor? 33,2 33,2 ¿Viste que te dije? ¿Y de sensación De ST ¿Se hace un térmica? 40, más o menos De S38 Nunca entendí lo de la sensación térmica 37, ¿no? 37 Para mirar la tele en casa Tranquilo Bueno, te contábamos Al principio del programa Es verdad La semana pasada Se accidentó Pedro Alfonso En plena función de teatro En el saludo final Para ser más preciso Haciendo prácticamente nada Saltando No es que salió Una vuelta carnero En realidad hay que esperar Claro, sobre el final Sale todo el elenco Y se pone a bailar Bailan, ¿no? Es una fiesta Empiezan a bailar todos Arriba del escenario Con la canción de Benjamín Claro Y enloquece Pedro En ese momento Es el momento A partir de este momento No enloquece más Porque está rengueando Está también con kinesiología No sé si ¿Qué se rompió? No sé si se rompió Se esguinzó Se esguinzó No me acuerdo bien Se esguinzó, desgarró Puede ser cualquier cosa Sí, a ver si Pedro Lo está mirando Paula Igual un simple esguince Duele mucho No, no podés apoyar Un pie lo tiene normal Y el otro lo tiene Es el doble Un esguince te pone el pie así Si, todo el clima Si, tenés el mismo pie De aquella vez Que se esguinzó Ah, puede ser Lo tenga recetido Cuando bailó el clásico El clásico Que lo dejó fuera de Sí A ver, vemos Tenemos el video Porque nos mandaron Lo hemos conseguido Creo que una fanática de Pedro Lo mandó Y este es el momento Donde Pedro La semana pasada Se esguinza En plena función Y van a ver el tirón Fijate como tira Y empieza a rendear Y empieza a hacerse Porque aparte de disimular Pero bueno ¿Lo tenemos? ¿Lo tenés? A ver, veámoslo A ver, ponelo de nuevo Que lo vamos relatando Para que vean bien Lo que pasó Ponelo, ponelo sin Dejarme los micrófonos abiertos Y lo vamos viendo En la pantalla Porque ahí están, ¿ves? Él está saltando Mirá, ahí, ahí Ahí empezó a rendear Ahí empezó a rendear Fíjense ustedes Cómo salta Cuando cae Salta Ahí cae Y ahí está Y ahí lo tengo que disimular No puede apoyar más ¿Vieron que ahí no lo apoyó más? Mirá, mirá cómo está Ay, no Se va para atrás Se va caminando por atrás Mientras todos bailan Divertidos Es el final de obra Benjamín Amadeo saluda al público Ahí está Luciana Salazar Freddy que saluda para arriba Mirá, ahí está ¡Pac! ¡Ah! Es que es un... Miren la cara Miren la cara de él Es un excitado Pedro, es tremendo Y es una fiel Realmente lo que se vive Al final de la obra Es muy lindo Bueno, Lucito Vos también estuviste Está buenísimo Porque bueno La obra obviamente Llega a su final Y la gente aplaude De una manera Con tanto amor Y con tanta... Y tan efusivo Es el aplauso Que bueno Invita a que el clima Sea de mucha excitación Y bueno Y se ponen todos A bailar en el escenario Ahí lo estamos viendo Me acaba de escribir Paula Que está obviamente En Carlos Paz Se tomó una semana de vacaciones Está con su familia Nos está mirando Que barro en vacaciones Nos mira Es genial ¡Beso! 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 Me acaba de escribir y dice Algo para que pueda hacer la función Era como No sé Yo no entiendo Pero era como si fuese Una gasa adhesiva ¿Viste? Ah, sí ¡Taping! Eso Que le sostiene Le sostiene toda esta parte Para que él pueda Manejarse bien en el escenario O sea que ya venía dolorido Evidentemente No, esto estaba mal Estaba mal Y si vos lo ves en la función No te das cuenta Porque el tipo lo hace lo más bien Bueno Le mandamos un beso a Pedro Que nos está mirando también Recordamos Se esgarró el gemelo Y bajó al tobillo Y evidentemente Tiene que hacer kinesiología Espero que se ponga bien Para el rodaje de socios por accidente 2 Que es inminente Y la función se hace normal Se hace normal Se hace normal La función Tranquilo Señoras y señores Diez años Diez años 30 grados de calor Viaje en el verano Buenos Aires Bueno Vamos a ver ¿Qué pasó con Pedro Alfonso? Ayer se entregaron los premios En Villa Carlos Paz Que organiza La Voz del Interior Como todos los años Este año ya saben Que hubo varias ternas No solo el tradicional La Chica del Verano Como todas las temporadas El galán del verano Claro El galán El cómico La consagración Que fue Moria No por el audio Pero fue consagración Por Priscila Digamos Hubo varias ternas Y varios premiados Pero Pedro Alfonso Ganó El galán del verano Ganó Se aún ganó El voto de la gente Pero se enojó Se angustió Y lloró No vuelvo más No vuelvo más A este premio Pero no por haber recibido El premio del galán Sino por otra cosa ¿Por qué? Ahora vas a ver Vamos a ver Qué pasará Con Pedrito Alfonso Peter Alfonso Señor Pedro Alfonso El galán del verano Señores Tremendo actor Se lo quiero dedicar A un compañero De Casa Fantasma Primero a Benjamín A Matías Que está A Cris Y a Maravilla Y a un compañero De Casa Fantasma Que está recién empezando Y seguramente Y seguramente En algún momento Va a tener su reconocimiento Que se llama Emilio Dizzi Así que para él Me voy muy enojado Como el año pasado Por lo de Emilio Dizzi Que me parece Tengo una bronca acá Que me hace hasta No lo puedo disfrutar Bueno Esperemos tenerlo Otras temporadas a Emilio Y decir Bueno Es una consagración Personal No vuelvo más Ya me pasó el año pasado Y tengo una angustia Muy grande Bueno Así se fue Bastante conmocionado No vuelvo más El notero de la voz Se quería pegar Tres tiros Porque le estaba Arruinando la nota No le remó nada No, no, no Agradeció todo Todo divino Pero quedó mal Con lo de Emilio Dizzi Que es verdad Los premios No lo acompañan Por lo menos En la temporada Pero yo viendo la nota Digo Viste que Pedro jode mucho No, no, no Y por, viste Es como José Que uno sabe Cuando están hablando en serio Cuando están hablando No, no, me saliste Yo te dije varias veces Bueno, en chiste Pensé que Pedro Estaba hablando en joda El humorista El humorista El humorista Él no fue verdad Si tú fue en serio Pedro no fue en serio Bueno, fue una sobre reacción Peter, todo bien Le duele que su compañero No, eso está muy bien Y lo recupero Pero para no disfrutar Tu propio premio Sí Y está bien la dedicatoria También Claro Lo recordó Lo nombró Y lo pone en palabras Pero tanto como para no disfrutar Claro Bueno, porque viene Hace varios años Que no lo aprende Y también está la posibilidad Es muy querido Emilio Por todos los servicios Sí, muy querido De hecho está en Carlos Paz Hace cuántas temporadas Incluso con Flor de la B En su momento Pero con respecto a Pedro Digo, me parece Con todo lo que lo quiero a Pedro Y los adoro A la familia entera Digo, me parece Que si a vos no te gusta El premio De El Galán Bajate de la terna O sea, bajá No, no, no Digamos directamente Pero más que no gustarle El premio de El Galán Que por no gustarle Es que se enoja Por que no lo premian a Emilio Está bien, pero se enoja por eso Pero por otro lado Dijo que el premio No lo iba a poder disfrutar Y que, es más Lo iba a sortear Entre las chicas de Twitter Porque en realidad Él Las fans O las fans Que tienen en Twitter Y demás Ahí me parece Que hay algo Como que él reniega De esto del Galán La verdad es que Peter se hizo Muy conocido Muy conocido Basta con esa disputa Del actor Que no quiere ser galán Y porque Aburrió No, pero además Chicos, no saben lo que Y esto te lo digo Porque estuve ahí en el teatro Cuando Peter sale a escena Que sale con Con Benjamín Y hay un momento En que bailan Yo no te puedo explicar Lo que sucede En el Explota el teatro La gente en el teatro Cuando ellos bailan No cuando Están todo el tiempo En la obra Porque son los dos protagonistas Pero que vayan bailando juntos Pero vos no sabes Bueno, podrían bailar juntos Pero no sabés lo que es Me parece que está Justin Bieber Pero escúchame en la obra Porque la viste ¿Hace de galán O hace de antihéroe? No, son los dos Dos antihéroes Son como Si fuesen tontos Y retontos O sea, una cosa así No tiene un rol de galán Por eso también El cambio de look Que se hizo Benjamín Que se cambió el pelo Con el amarillo No, no Cero galán ¿Da besos en la obra Pedro a las chicas? No Ah, entonces no es galán No O sea, está mal dado el premio Si vos ¿Eh? Está mal dado el premio No, digo que está mal dado No tiene nada que ver eso Ángel No, porque puede No tiene nada que ver Obviamente Está dentro de los chicos del verano Con un beso Tenés que ser galán Tiene que haber algo romántico Para ser galán en la obra No, a veces no No, pero es como La chica del verano O sea, son como Los más lindos No sé Benjamín No sé bien cómo eran las ternas ¿Quién estaba en las ternas con Pedro? Con Pedro estaba Maravilla Que le agradeció Y la dedicó Matías y Benjamín Y Benjamín Por eso Y necesita alguno más Está bien Bueno No hay muchos más galanes Igual lo queremos Emilio Emilio te bancamos O sea, todo bien Y él también lo bancó Para mí son los lindos del verano No, es que Emilio Con la chica del verano Los lindos del verano Emilio no se quejó No, pero sí coincido En que me parece Que Emilio Dicis ya A esta altura Merece un premio Eso sí Bueno, vamos a esperar ahora Los premios Carlos Se lo dio a Moria Que se lo dio a cualquiera Pero él viene como Con el enojo ya del año pasado Esperemos a los Carlos Esperemos a los Esperemos a los Carlos Tenemos tiempo Esperemos Ahora vamos a hablar con Nahuel Que nos cuente un poco más De toda esta interna Que va a estar con la chica del verano Con Lourdes Sánchez Pero vamos a ver el informe Sobre esto puntualmente ¿Quién fue la chica del verano? Oléate Tenemos un momento Que ganó Pedro El premio Vos Ganó como galán Y se enojó Tenemos notas después Con Pedro Medio ofuscado Se enojó Hay que verlo ofuscado a Pedro No es fácil Y vamos a analizar el look Pero es medio raro Porque lo hizo joda Claro Lo hizo para divertirse un rato Y me parece que No sé Lo analizamos Porque a ver Si te tengo que decir Como estaba No Pero me parece que fue un chiste Con la pose que utilizó O sea no A ver Así ganaba Pedro Alfonso Ayer los premios Vos Como galán Mirá Viste Alfonso Señor Pedro Alfonso El galán del verano Señores Y así Pedro Alfonso Recibe el premio Al galán del verano Mirá Paulita Chávez El bombón Que está llevando Ser galán no es fácil Me quiere de mucho esfuerzo Muchas horas en el gym Una dieta equilibrada Sé que Algunos deben pensar Que tengo la suerte De haber nacido Con este rostro Y este cuerpo Pero me parece que Bueno Es muy merecido El premio Es lo que vine a buscar Es lo que siempre deseo No quiero ser actor Ni humorista Ni comediante Quiero ser esto Te lo quiero dedicar A un compañero De Caso Fantasma Que está recién empezando Y seguramente En algún momento Va a tener su reconocimiento Que tú llamas Que lo dices ¿Sabes lo que me gustó Pedro? ¿Cómo recibiste el premio? Digo Algo diferente Llamaste la atención Lo que pasa Que lo pensé en casa Porque si No ganaban Listo No me sacaban nunca la remera Pero si lo ganaba Yo pensaba Que si subía así Con una remerita Toda la gente Iba a decir Esto es el galán Entonces Bueno Me fui para el otro lado A ser tipo un Zulander ¿No? Pero Porque a mí Me da mucha vergüenza Esto pero ¿Esperabas el premio? No No pensaba No La verdad que no sé Sabía que podía hacer Por todo el cariño De la gente en Twitter Y todo eso Así que por eso Lo voy a sortear Para las chicas Porque ellas ¿Lo vas a sortear? ¿Ya está? Sí Lo voy a dar a las chicas Que me votaron ellas 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 solas me ven como galán Así que Va para ellas el premio En algún momento Nombraste Emilio Como que se mereció Un premio especial ¿No? Es algo personal Que lo pienso Y lo digo con mucho respeto Me angustia Digo Porque yo lo veo El amor que le pone Con la edad que tiene Todos los éxitos Que hace año tras año Y que no haya Ni una mención especial En lo personal Me duele Y lo voy a seguir diciendo Porque respetuosamente Lo siento No sé Por ahí es un cariño Muy especial Que le tengo a Emilio Y que siento Que lo tengo que decir Pero Por lo menos Por lo menos decir Bueno Emilio Bueno es evidente Que cuando fue A recibir el premio Fueron todos palos Ironías Hacia La gente que armó Las ternas Porque está hablando De Me preparé mucho Para esto Es lo que siempre soñé Que me reconozcan Como galán Y no que me reconozcan Como actor Humorista Sí Todo en joda Muy elegido Pero tiraba Y después decía Y le quiero dedicar esto A un compañero Que recién empieza Y que me gustaría Que alguna vez lo reconozcan Que es Emilio Dizzi Bueno tiene razón En una cosa Pedro Con respecto a su premio Que no me parece Me parece que tiene Un largo camino por recorrer Y que Pedro Seguramente ya va a ser reconocido Como él quiere Que no es momento de quejarse Pero Sí lo que dijo Emilio Dizzi Me parece que es re valioso Que es cierto Que es un hombre Que no es reconocido Sí por la gente Como le ha pasado A otros grandes cómicos Como Franchella Como Alberto Ormedo Sin ir más lejos Y que sin embargo La crítica Y los medios especializados Y más serios E intelectuales No reconocen A la altura De lo que debería ser Yo creo que sí lo reconocen No, pero no Pero nunca El humor siempre está relegado El humor siempre Siempre es una pavada No, por ahí No con un premio Bueno, eso que estamos hablando Pero es un hombre Que siempre está Siempre está trabajando Siempre está Siempre está Pará, chicos Lo acabo de decir El público El cañón El público El trabajo Sí Pero los premios Olmedo Olmedo lo han criticado Toda la vida Olmedo Cuando se murió Fue un genio Para el público Siempre Pero yo quiero decir algo En este premio particularmente Lo que llama la atención Es que es el premio De la gente Vota la gente No, pero hay un jurado también Vota la gente También hay un jurado Votan los periodistas Pero eso llama la atención Digamos que no No, pero no sé No sé en qué terna Estaba Emilio A lo mejor Él estaba en una terna Que es la que ganó Moria Kazan Que es Ya te la digo Exactamente Pero mientras vos lo buscás Yo lo que te quiero decir Es que Emilio Dizzi La crítica No lo mata No Eso es lo que te quiero decir No, no lo reconoce No como Olmedo Que sí lo criticaban Pero Omar Solo dice que la crítica Lo mata Pero nunca Escuché un premio A Emilio Dizzi Y ha hecho trabajos Y ha hecho trabajos Incluso serios también Pero a los humoristas En general Es un debate Eterno A los humoristas Se lo reconoce Cuando están de vuelta Mirá Calabro O cuando cambia Calabro Le tuvieron que entregar el premio Abonizando Prácticamente En un estado Que no era el que queríamos Recordar todos De Calabro Lo toman como un género menor Cuando en realidad Es lo más difícil Hacer reír a la gente Y te lo digo como humorista Por eso te estoy sacando Por la herida ¿Qué decías siempre? ¿Cuándo la empezaron también? Norma Pons Fue siempre humorista Cuando Bernarda Alba Ahí sí Ahí cuando hizo la cárcel Fue una triste De hecho Cuando haces humor No sos buen actor Bueno de hecho Cuando haces drama Hay humoristas Que buscan el reconocimiento Y para encontrar ese reconocimiento Tienen que salirse de esa ruta Claro ¿Entendés? Bueno Franchella Bueno Franchella Franchella No quería hacer más humor Porque se cree también Pero Guillermo lo hizo Desde ese punto también Fue buscando el cambio Yo no voy a olvidar Guillermo Franchella ¿Alguien puede discutir La condición humorística De Guillermo Franchella? Nadie Nadie Fantástico No lo podemos discutir Gran actor Cumpleaños de Marcelo Tiene Cumpleaños de los 50 Estaba invitado él Y me acuerdo Que era el suceso De El secreto de sus ojos Y le decimos Che que bueno Nosotros obviamente Todos los humoristas Que estábamos ahí Nos babeamos con Franchella Porque era el ícono Y nos dice una cosa Que no me lo voy a olvidar jamás Nunca en mi vida Tuve ni un premio Ni una crítica favorable De ninguno de mis trabajos La primera vez que lo tengo Fue en el secreto de sus ojos Cuando no hago humor Entonces me quedé Lo dijo Franchella Hizo de todas las películas Humoristas Bueno están casados con hijos Que sigue rompiéndola De carne somos para acá De carne somos Y no le reconocieron nunca En la parte humor Ahora cuando hace Secreto de sus ojos Mirá que buena Porque Franchella Era como Y cuando hacés Terminator No actuaba bien Claro Cuando Dizzy hace La película de Coen Duprat Querida voy a buscar Cigarrillos y huevo Ahí se ganó el público En la crítica Lo vieron de otra manera Lo vieron como actor Pero por eso te digo Pero por qué cuando hace Como actor dramático Que empezó siendo un actor dramático A eso es el debate Que estamos planteando Por qué cuando hace El sketch con Susana Jiménez Es para Fuchiles No es buen actor Y cuando hace Un papel serio Es un gran actor Bueno pero eso Sumamos de los críticos Básicamente sumamos de los críticos Que hay un paralelo Con lo que dice Pedro También con el galancito Porque el galancito Está mal visto El galancito En algún momento Tiene que demostrar Que es un buen actor Y salirse del galancito Y le pasa lo mismo Al tipo que hace humor Pero los mejores actores De la Argentina Han surgido En su momento Como galancitos Alfredo Alcón Claro Pero tiene que mostrar Pero siendo galán No Cuando pasan Cuando hacen otro papel Pablo Echerri Fue un galancito Escuchame Alfredo Alcón Empezó haciendo fotonovelas Fotonovelas Era un galán Alfredo Alcón Pero obvio Pero después tienen que demostrar En algún momento Que aparte de ser lindos Saben actuar Sí Lo primero sos actor Por lo que estaban Era por consagración El premio era consagración Y la consagrada Fue Moria Casano Merecidísima también Sí, obvio Nos vamos a Mar del Plata Ahí está Majo Con nuestras invitadas Del día de la Del día de la